Dámelo Y dame lo mío, tití, y dame lo mío, tití Dame lo que me corresponde, oye dime por qué te esconde Y dame lo mío, tití, y dame lo mío, tití Yo no quiero más, tampoco quiero menos Pero lo que yo quiero es que no te quedes tú con lo ajeno Pero lo que yo quiero es que no te quedes tú con lo ajeno Por eso dame lo mío, tití, y dame lo mío, tití Dame lo que me corresponde, oye dime por qué te esconde Y dame lo mío, tití, y dame lo mío, tití Dame, 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 dame lo que es mío Que no te quedes tú con lo ajeno Y dame lo mío, que mira, 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 mira Dame lo que me corresponde Dame lo mío, tití, dame lo mío, tití, dame lo mío, tití Yo no quiero más, tampoco quiero menos Dame lo mío, tití, oye mira, negro, lo que yo quiero es que no te quedes tú con lo ajeno Dame lo mío, tití, dame lo mío, tití, dame lo mío, tití, dame lo mío, tití Dame lo mío, tití, dame, dame lo que me corresponde Dame lo mío, tití, oye mira, negro, dime por qué te esconde Y dame lo mío, tití, dame lo mío, tití, dame lo mío Una vez que te parezca Dame lo mío, tití, 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 dame lo mío, Dame lo mío Titi, dame lo mío Titi Oye negro mira, dame lo que me corresponde Dame lo mío Titi, dime, dime por qué te esconde Dame lo mío Titi, dame lo papilelo, dame lo papilelo, dame lo Dame lo mío Titi, dame lo mío Titi Dame lo mío Titi, yo no quiero más, tampoco quiero menos Dame lo mío Titi, lo que yo quiero es que no te quedes tú con lo ajeno Dame lo mío Titi, eso es mío nada más, eso es mío nada más Dame lo mío Titi, yo no quiero más, tampoco quiero menos Dame lo mío Titi, dame lo mío Titi, lo que yo quiero es que no te quedes tú con lo ajeno Dame lo mío Titi, dame lo mío Titi, dame lo mío Titi, lo que yo quiero es que no te quedes tú con lo ajeno Gracias.